Después de las elecciones que hablábamos el otro día, largo y tendido, hoy una reunión, Jaure y Soraya de Santa María, para ese traspaso de poderes y también hemos conocido que Zapatero y Rajoy se reunirán para acelerar ese traspaso, para que se vaya formando ya ese gobierno, no sé si tenéis algún nombre que pueda sonar por ahí. Bueno, nombres están sonando muchos, pero es especular, aunque probablemente no va a haber muchas sorpresas. Habrá alguna, pero no demasiada. En todo caso, sobre acelerar el traspaso de poderes, yo creo que el conjunto del electorado, haya votado lo que haya votado, sería seguramente favorable siempre que se cumplan todos los requisitos legales que regulan esta operación. Pero un gobierno saliente no está incapaz y a veces no tiene seguramente ni la legitimidad para tomar medidas y sin embargo aquí cada minuto cuenta y yo creo que todo lo que acelere, y esperemos que el partido que va a gobernar, que Mariano Rajoy y esa cúpula que va a gobernar el Estado, sepa bien lo que tiene que hacer y lo haga rápido y que acierte, evitar un periodo en el que ha habido mucha improvisación, ha habido medidas que cambiaban cada periodo de tiempo y sobre todo que no se nos mienta más. O sea, que es lo que ha pasado en tiempo atrás, se nos ha dicho que no había crisis, que la crisis luego se reconoce, que ya estamos saliendo y ganó. Díganos la verdad. Lo que el electorado no perdona jamás es la mentira. No perdonó las mentiras de Aznar en un momento determinado y no ha perdonado las mentiras de Zapatero con términos, con cosas distintas. Es algo que el electorado jamás perdona. Se puede ser tolerante con medidas duras o lo que se quiera, pero que no nos engañen, o sea, esto es lo que es inaceptable. Que nos hagan tomar quinato, después tendremos que tomarla, pero que no nos engañen el diagnóstico, porque el diagnóstico vivimos en una era en la que conocemos la gravedad de la situación que vivimos y que se acierte o no se acierte las medidas es otra cosa, pero que no se nos engañen, por favor, jamás. Sí, ahora más que nunca conviene acelerar el traspaso porque la presión internacional para que se definan los planes empieza a ser importante, lógicamente. Alemania está con, vamos, no nos quita ojo de encima. No le da a Rajoy ni un día. Entonces la cosa tiene que ser rápida y bueno. Además los expertos económicos coinciden con esta idea que decía Sonsoles de que todo sea lo más rápido posible. Dicen que es necesario para la economía y lo que hoy vemos nuevamente es que la bolsa, que el IBEX 35, sigue a la baja y que nuestra amiga ya la prima de riesgo sigue subiendo. Y dicen que están esperando a conocer un poco el programa de Rajoy y que esos movimientos que podría hacer Mariano Rajoy incidirían en estos dos aspectos económicos. Pues la economía no se fía de promesas. La economía quiere datos y quiere resoluciones legislativas que van a ser fáciles de adoptar en el nuevo parlamento, en el Congreso de Diputados, en el Senado, pero lo quiere por escrito. Yo creo que ha sido significativo que me parece que Angela Merkel ha enviado un telegrama a Mariano Rajoy. O sea, como diciendo, esto está por escrito, hablar, hablamos de lo que quieras. Y en el fondo a veces yo creo que la ciudadanía europea también a veces queremos también políticos fuertes, y hablo de Angela Merkel, que se oponga un poco también a leyes de mercado, digamos, que son a veces demasiado perentorias y que a veces sacrifican todo en pro de no se sabe muy bien qué. Pues lo tenemos que dejar aquí, pero nos gusta terminar esta vez en la actualidad con un apunte un poco, pues, diferente, ¿no? No sois ninguno de los dos ni sacerdotes ni bomberos, pues que sepáis que estas son las dos profesiones más felices según una publicación, según un estudio publicado en la revista Forrest. Ahí lo dejamos, un sol estuve el día, Miquel Aguirre, goería, gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Agur. Gracias a vosotros, por favor. Ay, que lo quería decir, que es graciosito. Sí, creo que en las más insatisfactorias eres psiquiatra, ¿no? Sí, les damos.